no no tienes psp o te faltan huevos era hora se anuncian los ingresos que se hagan a venta una vez ponemos en el nuevo psp ira puede ser la vida sólo a los pinches pobres oaxaqueños no lo pueden comprar ellos no ganan ni para un bolillo entienden ni para un bolillo pero yo si tengo un varo para comprarme un bolillo eso si se los advierto bueno tú callate boludo miren podemos ver un boporonga boporonga aquí también hay otro boporonga y luego te metes aquí luego aquí y 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 luego aquí alguien me la quiere chupar no nadie 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 grito boludo mira aquí tiene el puerto usb si lo puedes ver en tu pantalla de tu televisor aquí aquí le puedes meter pornografía infantil pornografía infantil me contaron unos cuates que pues que nadie de ustedes tiene huevos ustedes ustedes me entienden ¿no? ustedes me entienden ¿no? ¿tú me entendéis? guajajaja no güey te has quedado dormido hola somos Slipnop hola somos Slipnop y este video está dedicado a la idiota que insulta a Slipnop para que te lo sepan es la banda más chingona que ha existido ahorita en el mundo guajajaja hijo de puta tu mamá en patines hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta yo voy a ser el primero en en penetrar en penetrar desde el intestino grueso desde la pechuga de tu puta madre me puedes decir lo que sea pero sé que estoy la banda más chingona así que te calles chingar a tu madre chingar a la tuya güey así que mejor te calles o te vamos a robar un tío no me peló con niñas así que mejor no mejor chingar a tu puta madre mejor chingar a la tuya si no quieres que me la vaya a coger como ayer me cojo a tu madre puto déjame anunciar mi pinche comercial y vete a chingar a tu madre te calles lo que quieras te calles culero si no te voy a dar a tu puta madre igual como se la di a tu papá por eso naciste hijo de puta pues a ver demóstrame el hijo de puta yo te dije que no peleó con niñas y no te lo repetiré 20 veces así que mejor si era el pincho cico mejor chingar a tu madre puto mejor pícatelo yo así que mejor te calles ya te dije que voy a ser el primero en penetrar desde el intestino grueso hasta la pechuja yo penetré a su pincho cico hasta el cerebro así que mejor te calles mejor chingar a tu madre puto ya te dije mejor chingar a tu madre mira esa vieja de la tele está bien buena esa vieja no me interesa mejor chingar a tu madre puto no me interesa ya te dije ya te dije ya te dije Gracias por ver el video.